...para que ello ocurra. ¿Cómo vio las declaraciones del gobernador, en realidad gobernador y jefe de gabinete, ayer, a nivel nacional, hablando de la interna? ¿Qué opina de eso? Nosotros queremos, lo que declaró el jefe de gabinete es lo que queremos todos. Que la interna quede de lado, que se trabaje en forma conjunta, porque la situación del país y de la provincia no meritó otra cosa que esa. Nosotros somos conscientes que es una situación difícil, venimos de dos años de pandemia, venimos de una deuda que hace poco tiempo, gracias a Dios, se la pautó pagar de la mejor manera posible. Y bueno, queremos que esta unión que nosotros venimos pretendiendo, como siendo parte del oficialismo, se maneje de la mejor forma posible. ¿Y acá cómo está la cosa en este momento? Porque hubo muchos periodos, hoy cómo está la foto. Bueno, hoy estamos trabajando en forma conjunta. Usted ve la relación del jefe de gabinete con el gobernador de la provincia, es la mejor. Y de ahí para abajo seguramente todos nos estamos acomodando. El justicialismo lo tiene claro en ese sentido. Nosotros somos conscientes de que no estamos para una división. La situación social, la situación política y la misma gente no quiere eso. Estamos trabajando en forma conjunta. Además, usted debe pensar que divididos en una eventual elección, probablemente al justicialismo no le vaya bien. Yo ya lo manifesté. Para muestra, tenemos la última elección, solamente un poco más de 20.000 votos de diferencia, cuando el justicialismo en la provincia nunca dejó de sacar más de 100.000 votos de diferencia. Nosotros apostamos a eso, sabemos que unido, aún unido va a ser difícil, pero tenemos muchas expectativas de llegar unido y hacer la mejor elección posible. Lo mismo no pasa a nivel nacional. Soy consciente y lo vengo diciendo y estoy convencido de que así es. ¿Qué va a pasar con el boleto estudiantil?